La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar. ¿Qué es la historia? Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Mientras las festividades se realizan antes de la ceremonia, Don Quixote escucha por casualidad una alabanza a Quiteria, la más hermosa del mundo. Él, por supuesto, se ofende, pero se guarda sabiamente su objeción para sí mismo. Lo que sigue es una representación de una alegoría que toma forma dentro de una alegoría más extensa de la descripción de Cervantes. Al igual que el duelo de espadas en el capítulo anterior, el tema contextual es el conflicto violento o la guerra. Entre tantos bailes, el narrador se enfoca en uno que interpreta la representación de una batalla, muchas y diversas danzas, entre las cuales venía una de espadas. Un espectador pregunta si se había herido alguno de los danzantes y el director del grupo de danza responde, Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie. Todos vamos sanos. A continuación, viene una alegoría más formal. Dos grupos de bailarines se ponen uno enfrente del otro, uno guiado por interés, el dinero, y el otro por amor, la pasión. Esto representa claramente la lucha entre Camacho y Basilio por el afecto de Quiteria. Cada figura lleva su propio séquito de figuras simbólicas. Con interés, Camacho, vienen liberalidad, dádiva, tesoro y posesión pacífica. Con amor, Basilio, vienen poesía, discreción, buen linaje y valentía. Si estos dos pudieran juntarse, el mundo sería un lugar mejor. ¿O no? ¿Sabías que? Una alegoría es una representación simbólica que puede ser interpretada para revelar un significado escondido, típicamente moral o político. A continuación, aparecen cuatro salvajes arrastrando un castillo de madera con una doncella dentro que representa a Quiteria. Amor e interés toman su turno recitando poemas que declaran sus respectivos poderes. Resulta interesante que el poema de Amor alude en dos ocasiones al tema de la cueva que hemos visto en la segunda parte. Dice que es un dios poderoso en la tierra, en el aire y en el mar, pero también en cuanto el abismo encierra en su baratro espantoso. Baratro es un desfiladero profundo, o cima, en Ática, en el que los griegos tiraban a los condenados a muerte. Cebantes continúa anticipando el próximo episodio sobre la cueva de Montesinos. Interés responde ahora que él tiene más poder. También hace una paradójica referencia al comercio, que es moralmente sospechoso, pero sin el que la vida normal es imposible. La alegoría termina con interés y amor peleando por la doncella del castillo. Interés saca un bolso gigante hecho del pellejo de un gran gato romano, que está lleno de monedas, y lo arroja al castillo. Su banda intenta arrastrar fuera a la doncella, echándola una gran cadena de oro al cuello, pero Amor intercede. Al final, los salvajes restablecen la paz entre Interés y Amor, y la doncella regresa a su castillo. Don Quijote se da cuenta de que quien compuso la alegoría debe ser más amigo de Camacho que de Basilio, y aprecia la sátira en la representación. ¿Qué es lo que vosotros pensáis? ¿Qué es más poderoso en la sociedad moderna? ¿El amor o el dinero? En el conflicto entre amor e interés por la doncella, ¿a quiénes representan estas figuras alegóricas? A. Don Quijote, Sansón Carrasco y Dulcinea. B. Tomé Cecial, Sancho Panza y Teresa. C. Basilio, Camacho y Quiteria. Respuesta correcta. C. Basilio, Camacho y Quiteria. El capítulo finaliza con otro breve debate entre Sancho y Don Quijote. Sancho está ahora completamente a favor de Camacho. El rey es mi gallo, dice, y en dos ocasiones repite que a Camacho me atengo. Don Quijote observa que Sancho suena maquiavélico. Eres villano y de aquellos que dicen viva quien vence. Sancho mantiene su defensa de la riqueza. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Hace entonces referencia a el asno de oro de Apuleyo. Al igual que en la primera parte de Don Quijote, un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Finalmente, recuerda la famosa idea de la muerte como gran igualadora, una frase de Horacio que Cervantes usa repetidamente. Con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Hay algo político aquí y Don Quijote observa que Sancho suena como un predicador. Sancho expresa dos ocurrencias finales sobre su sencilla naturaleza religiosa, las cuales se hacen eco de la pacífica tolerancia del humanismo erasmista. Primero, bien predica quien bien vive, y yo no sé otras tologías. Y luego, tan gentil, temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino. Don Quijote está impresionado y el narrador nos deja con la irónicamente violenta imagen de Sancho regresando al fiestorro. Y diciendo esto, comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.